Bendiciones, mis amados hermanos. Antes de comenzar a hablar, para que ustedes tengan una idea de lo que vamos a hablar hoy, miren este título. Margot y Liolel. Margot le pone el divorcio a Liolel. Es así mismo. 23.000 personas visitas. Eso lo transmitía en vivo incluso. Y hace cinco meses. Entonces, miren, cuando nosotros comenzamos en esto, porque nosotros lo que somos es humoristas, y comenzamos a hacer análisis político, mucha gente nos menopreció, mucha gente me escribía, tú no sabes de eso, tú no sabes de política. Sin embargo, nosotros hemos sido certeros, hemos sido muy certeros en varios análisis que hemos hecho, mis amados hermanos. Cuando estaba la convención interna dentro del PLD entre Liolel y Gonzalo, cuando, llámese cuando Danilo impuso el penco, nosotros tenemos el video por ahí donde dijimos que Danilo lo iba a poner frente a Liolel, que Danilo lo iba a utilizar todos los recursos del Estado, y que Liolel se iría del partido no por decisión propia. Si no, dije en un video, tendría que buscarlo y repetirlo, a ver si lo encuentro, que Liolel se iría del PLD, pero no porque él se fue, porque él lo decidió, sino porque le hicieron trampa. Por eso cuando Liolel hizo la rueda de prensa y habló del algoritmo y habló de todo esto, era algo que ya yo había dicho en un video, que él se iba, porque no hacía nada con quedarse en un partido donde ya él había sido derrotado. Si uno puede quedarte, te digo, en un partido grande, cuando ustedes te derrotaron ahí, porque de verdad que Danilo se alzó con el santo y la limosna. El liderazgo que había compartido entre dos personas, él lo cogió para él solo. Nosotros predijimos también, antes de que la encuesta Galo saliera, y eso está ahí en los videos, y lo veo en las redes sociales, nosotros prácticamente un mes antes, sabíamos que ya la encuesta Galo estaba no publicada, estaba secuestrada por el Dar el Acto, quien la tenía retenida porque no quería que se publicara, y teníamos el porcentaje exacto que sacó el presidente Luis Abinader en las elecciones. Y nosotros publicamos aquella encuesta, porque aquella encuesta nadie quería publicarla, porque nadie creía que Abinader, el presidente de ahora podía ser presidente, sin embargo, nosotros dijimos que no nos había la menor duda de que ese hombre iba a la presidencia, porque Lionel no tenía posibilidad, ni el pengo tampoco, le sacaba algo bíblico para nosotros asegurar que no hay posibilidad de que un reino dividido entre dos pueda prevalecer. En estos momentos nuestra posición, porque vamos a entrar a hablar de por qué estas dos personas, que ya hoy en algunos medios publican que se están divorciando, no fue ni Danilo, ni fue el Penco, ni fue ni que ningún guardaesparda, no, yo voy a explicar, porque el que menos usted piensa, y esto que nos sirva de reflexión, fue el culpable de la separación de las dos personas, prácticamente las dos personas públicas, los dos políticos muy importantes que tiene este país en los últimos tiempos, presidente y vicepresidente por tanto tiempo. Y nosotros vamos a explicar con lujo de detalle cuál fue la causa por la que estas dos personas se divorciaron. Espero que me crean, porque ya les he explicado en muchísimas ocasiones cosas que han sucedido. Yo también dije en un video que para este país venía una catástrofe, claro que vino al mundo entero, ahí me equivoqué porque no fue solamente este país, y vino una catástrofe que es la pandemia. Nosotros tenemos que aislar fino, y no, Holguín, tenemos que aislar fino. Definitivamente que este lío y este problema en el partido de la liberación dominicana, mis amados hermanos, esto afectó varias familias, y quiso afectar, y afectó salud de personas, porque es que en este partido de la liberación dominicana se repartieron el poder a la garata con puño. Estaban totalmente convencidos y estaban seguros que aquí nadie, absolutamente nadie, podía llegar al poder que no fueran ellos, que no fueran los peledeístas. Decían, aún, decían ellos, decía Danilo y su grupo, porque yo me canso de decir que esta división la propició Danilo Medina y lo he dicho y lo sostengo, porque tengo que decir la verdad si estoy comentando, cuando él dijo vamos a sacar a Leonel del partido. Eso fue una decisión que él tomó cuando impuso el PENCO y utilizó todos los recursos del Estado habidos y por haber. Por eso, cuando yo le digo a la gente de la Procuraduría, ustedes están citando gente, pero los que utilizaron todos los recursos del Estado habidos y por haber en los tres o cuatro meses de campaña, ninguno han sido citados. Por eso, este que está aquí no cree en esa gente de la Procuraduría. Cuando ellos comiencen a citar lo culpable del de Farco de los tres meses de campaña, cuando se utilizaron millones y millones y millones de pesos del Estado se utilizaron para campaña política para imponer un candidato y no hay nadie preso por eso. Entonces, a mí ustedes, señores de la Procuraduría, no, a mí no me vayan con esa pendeja. Para mí ustedes lo que son, están haciendo mantequilla, porque yo no soy un loco para que me hagan musaraña. Ni este pueblo es loco. Ustedes o hacen lo que tienen que hacer o renuncien, que no están haciendo nada ahí. Eso es de que el hermano, eso es de que haya anti-movimiento, a mí no me vengan con esa. Este partido de la Liberación Dominicana, esa gente de ese grupo que estaban en el poder en los últimos se creían dioses, tan dioses se creían, tan dioses que entendieron que no había posibilidad de salir de poder aún, escuchen lo que les voy a decir, aún divididos, dijeron, no perdemos de ninguna manera, tenemos demasiado poder, tenemos los empresarios, se extorsionaban, escuchen lo que les voy a decir, que aquí nos está hablando por hablar, porque yo le estoy diciendo que hace seis meses y yo le conté de esta noticia, que hoy es una realidad, se extorsionaban empresarios, se tenía el poder político, el poder económico, se tenía todo, miles de millones, le cortaron las alas a empresarios, grandes dineros que tenían que ir a la sarca de los empresarios, fueron a las manos de ellos. Y entonces, el último plan que hicieron, vamos a dividir el partido y a quedarnos con la mitad y a quedarnos con el poder, estos tipos se engrandecieron, estos tipos se endiosaron y todo esto lo estoy contando porque esa mujer que hoy en día se separa de ese hombre fue parte, escuchen lo que les voy a decir, fue parte de ese plan y de ese grupo maquiavélico. Porque aquí hay que decir las cosas como son. Aquí hay que decir las cosas como son. Ahora, yo voy a decir, ahora, en este momento, voy a cambiar la camisa para decir por qué, por qué se divorciaron estas dos personas porque este, voy a hacer un análisis, le voy a poner en este video de las cosas que yo dije en este video, ahora en breve, vamos a hacer prácticamente un nuevo video con la continuación de esta, vamos a darle play a este video y vamos a decir la causa por la que se produjo este divorcio. Vamos a irnos, este video vas a continuar en mi nuevo canal, La Tata, El Perseguidor, que es un video, un canal que yo hice para entrevistar personas y se llama El Perseguidor y está haciendo de mucha bendición para que vean lo que creen que yo voy a vivir de comentario político, yo no hago ningún comentario político y mis videos se ven como quieran, yo no hago un chiste y mis videos se ven como quieran, ahora estoy haciendo entrevista para los envidiosos que quieren verme como dice el disco en el piso, le doy noticia una vez más que aquí estoy yo. entonces mis amados hermanos, si ustedes quieren ver lo que yo dije aquí en este video de hace cinco meses una transmisión en vivo que yo hice, pues no se pierda y cambie para que continúe viendo este video para que sepa cuál fue la verdadera causa del divorcio de Margot y Lionelito. Vamos a darle play en un instante, vamos a cambiarle la camisa y vamos a comenzar en mi canal, suscríbete a mi nuevo canal La Tata El Perseguidor, mi nuevo canal La Tata El Perseguidor, un canal de mucha bendición donde vamos a hacer parodia, vamos a hacer un talk show, estamos contemplando grandes cosas. Nos vemos en un instante en La Tata El Perseguidor. El Perseguidor,